¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo con... Rachel, que soy yo En... Un vídeo... Que se llama... Eh... Que se llama... Una serie... Eh... Llamada... Una aventura parada Eso, una aventura parada No, no te has sabido el diálogo, eh No Cáete Si, te va a caer ¿Ves como te has caído? Que soy más flexible yo Y yo te llevo un chulcino Bueno, da igual Entonces, vamos a seguir con el segundo episodio, vale Uy, que mi... Buena ¡No! ¡Que te voy a salvar! ¡Vaya, churra! ¡Au! ¡Eh, mamá, pasa allá, que está muy lalo! ¿Sabes que si me es calado? No Un perro Ah Bueno, me he inventado yo la palabra Lalo es de todo el mundo Pero que... Cáete, que es un esturbo Me he identificado mal inventado Ah, vale Es que soy un perro ¿Por qué se va apareciendo esto? Que es un esturbo No ¡Que es un esturbo! Si tú lo coges, tú eres un esturbo Vale Que no, que no, que no ¿Sabes por qué sirve esto? Para ponerlo aquí Que no sirve para nada ¡No! ¡Guay! ¿Qué no sirve para ponerlo aquí? Si lo ponemos aquí, podemos pasar los dos ¿Por qué es un esturbo? Ves, si tú ya estás ahí No pasa nada Pero tírate y suicidate Te ha cargado Mira, se llama Parkour ¿Has visto? Hola Hola Adiós Puedes pasarte el nivel Vete, te ayudo, te ayudo, te ayudo Sube, 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 sube Sube, sube Sube, mira para abajo Mira para abajo Mira para abajo Y no puedo Y si puedes agárrate con la otra mano Arriba Ah, vale Si es que te he dicho desde el principio Vamos a ver el esturbo ¿Dónde estás? Aquí no está el esturbo Aquí no Un ascensor Uh, qué guapo Vamos a bajarlo Sube, baja Sube Sube, baja Sube, baja Sube, baja Sube, baja Me he quedado un churra Eh, eh, eh Muy mal Vete, que le voy a poner más peso Que quiero O sea, así nos sentiríamos abajo Sube, baja Sube, sube, baja Sube, baja Sube, baja Sube, baja Sube ¡Una puerta! ¡No! Quita torbo Te bajo el ascensor Para que puedas subir Anda, baja ¿Y el esturbo? Atrás Vamos para arriba Ay, que esto es mío Esto es puro mío Vamos para arriba Vamos para arriba Dale Sube, baja Sube, baja Sube, baja Sube, baja Sube, baja Sube Vamos para arriba Espérate Ve un momento ahí abajo No Sí Baja Venga, sube No, sube tú Ah, ahora sube tú Quita torbo ¿Qué pisa pa? ¡Vuelve ahí! Bien, ya podemos pasarlo No, quería trollearte La salida Me he hecho daño Una caja Estorbo ¡Vamos al potro! Es verdad, al potro Al potro Venga, me he puesto Mierda, no llego Muérete y sale Venga, a ver Que yo me lo echo Espérate Quita torbo Ahora sí que aún es torbo Ya, pues Demasiado ¡Venga! Uno, dos y tres Al potro ¡Hala! Ahora yo Vamos a ver cómo se me da Uy, que me he agarrado la muerte Es de helado, pero bueno ¡Qué! ¡Otro ascensor! Sube, baja Sube, baja Sube, baja Ahora baja Sube Tú dices Tú dices Sube y yo digo Baja, venga Dí tú Sube y yo baja Baja Sube Sube Baja Sube, baja Sube, baja Vuela Nada Escava Correa Pero ahora Esta caja es la solución ¡Ábrete! ¡Ábrete, sésamo! Que no, que la tienes ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡No lo puedes! ¡Ábrete! ¡Ah! Espérate que tengo un half-life ¡Juan, sí! Yo tengo un half-life No sé si te quiero Ahora Me he pasado la puerta sin que se haya abierto Sí, no te digo ¡Mira! ¡Oh, qué mala! Ay, no, ay, no Pero yo voy y me agarro a la pared En vez de... Vamos a hacer el nivel justo Hola Hola Yo soy... ¿Qué me ha tirado? Ya que tenemos la cajita a ti Hijo, pásate para allá Yo me paso para allá Mira ¡Ah! ¡Uuuh! Te tenías que haber pasado Tú Te tenías que haber pasado Yo ya estoy Vale, venga Súbete para arriba Tienes que coger la caja No puedo, no puedo ¡No puedo! ¡Me he caído! Ven, vamos 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 para abajo Para abajo, para arriba Ya estamos de vuelta Que hemos tenido que hacer un minicolte ¿Por qué algo? ¡Chist! Secreto Es secreto, es de la fía Es que no su... Ah, vale, no estoy gordo No, en verdad porque no ha dado la gana Vamos ¡No, no! ¡Tacatá, tacatá, tacatá! ¡Muévete! 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 A ver, hijo mío Tú sabes hacerte así Y luego irte para allá ¡Oh! Agárrate a la pared ¡Piñam! Una Dos ¿Estás haciendo flexiones? Tres Cuatro Cinco Seis Y ahora para izquierda Siete Que me caigo Y una Ocho Para eso Ardás Toma Perfecto Para ti Vale, dame mi preciosa cari Cogerá Pero luego no voy a poder pasar Si puedes, porque te baja Y una ¿Eh? Que me aplasta Y dos Y a la tres Y a la cuatro Y a la cuatro Y a la tres Que ya tengo mi barra Para en plan No me acuerdo como se llamaban Pero bueno Esto, míralo Mejor no intro Espérate Baja el ascenso Ahora cuando puedas Madre mía Tampoco cuesta tanto hacer esto Es que encima me estoy agarrando al suelo ¿Vale? Madre mía Anda aquí para conseguir una cosa ¿Has visto que buena soy? Para conseguir una cosita Mira que Para Que hacéislo ya Por favor Tengo la posición perfecta Para las flexiones No son flexiones Pero bueno ¡Ay! Que ya lo tenía Y una Y dos Ayúdame Anda Ya, ya Dijala A ver Tienes que hacerlo tú Vale, venga Dijala, déjala Dijala Por fin Por fin Lo puse Baja el ascenso Que voy a hacer Que voy a hacer No me acuerdo como se llamaban esto Pero bueno Y uno Voy a hacer deporte No, bájame el ascenso No Y dos No llegas Ahora sí tienes que bajar Y uno No puedo Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y cinco Para arriba Y abajo Mira, mira Para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Ahora verá el para adelante ¡PALANTE! Eh, que se le ha pasado Sino Y Y Y Y Bueno ¡Tos parkouriano! ¡Tos parkour! ¡Uh! ¡Eh! ¡Me he tropezado! ¡Uy! ¡Me he tropezado! ¡Y voy! ¡Me caigo! Y yo encima Me tropiezo Espera, espera, espera Yo Me sé la situación Perfecta de tropiezo Ahora verá En plan Voy a bajar Que quiero ver Lo que hay en el suelo ¡Ay! ¡Que me he tropezado! ¡Ay! ¡Yo estoy caiendo! Yo me lo voy a pasar ¡Hola! Además te imaginas Que voy Me caigo otra vez No hace falta agarrarte Pero bueno Es que yo soy así ¡Ay! ¡Ay! ¡Me he tropezado! ¡Ayuda! Esto es lo que pasa Porque si yo me caigo ¡Ay! Me tropezó otra vez Y te va a caer ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me mato! ¡Ay! ¡Que me mato! ¡Ay! 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 Yo me voy por aquí Porque ¡Ay! ¡Que me mato! ¡Que me mato! Siempre me pasa igual Yo me voy Mira me estoy arrastrando Como un zombie ¿Por qué me voy a ir por aquí? Porque es más Me arrastro como un pescado ¡Uy! Casi me mato El árbol Yo quiero ser ¡Adiós! Pero no puedo Si no tengo que volver otra vez Mira dónde estoy Yo quiero ser un monito Te ha adelantado Muy bien ¡Un árbol! Yo quiero ser un monito Para colgarme Un árbol ¿Sabes que si te mueres Va a amanecer? Otra vez ¡Socorro! ¡Pobre sí! ¡Socorro! 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 ¡Ah, no! He tripado He tripado No, pero y ahora ¿Cómo lo consigo? ¡Uy! Tienes que empezar ¿Dónde estoy? ¿Has visto? Sí que soy jaja ¡Más! 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 No sé Yo veo Ok, hay dos caminos ¡Un árbol! No, vamos para acá Vamos para acá ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué este camino se va para los dos? ¡Un árbol! ¡Mierda! ¡Me he caído! Soy muy guay No, no me vaya No vaya por mi árbol No, que me he hecho para atrás Tío Sigue para adelante Cae suelo Era más fácil ir por aquí Pero bueno Pero bueno Es que yo soy Yo soy Yo soy Buena especial Buena especial no, en verdad ¡No! ¡Me tiré! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me quiero caer! ¡Me tiré! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Ara me puedo matar! ¡Albo! ¡Voy a apustir! ¡No vale! ¡Albo! De nada, hombre ¡Uh! ¡Súperman! ¡Ahora hay que subir por aquí! Mira, me arrastro como un zombi ¡Eh! ¡Eh! Estoy alido ¡Eh! ¡De pito! ¡Estoy alido! ¡Me cae! ¡Ay! ¡Me tiene muy! Espérate Ahora voy yo Vamos a acercarlo ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Ve! Dios ¡Tío! ¡Es que el carmión es el terriero ¡Es muy raro! ¡Para adelante! ¡El carmón es muy raro! No sé qué estás diciendo pero bueno ¡Que el carmón es muy raro! Es que yo tengo a mi Dios ¡El carmón de el rato! Ya, ya Es tranquilo ¡Ah! ¡Que ya está pegado! ¡El carmón de el rato! ¡Entonces! ¡Ay! ¡Malo! ¡Mala muy! ¡No! ¡Ven! 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 ¡Que no puedo echarlo para acá! ¡Que no puedo! ¡Que me voy a matar! ¡No! ¡Te va a caer! ¡La! ¡Abrazo! ¡Vale! ¡No te doy abrazo! ¡Eres muy malo! ¿Por qué? ¡Que eso es un abrazo! ¡Buena! ¡Voy! ¡Me caigo, tío! ¡Voy a llegar yo antes que tú! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡No! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡No! ¡Ah, no! ¡No me ha matado! ¡No! ¡Yo te ayudo! ¡Suéltate, suéltate! ¡No! ¡Que me mato! ¡No! ¡Que me mato! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera ahora mismo! ¡Quita! ¡Que no! ¡Que me mato! ¡Eres una deshonra para este color rojo! ¡No! ¡Que me caigo yo! ¡Fuera! ¡Te doy una deshonra para este color! ¡Yo me voy por aquí! ¡Muérete! ¡Yo me voy por aquí, que es más fácil! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Aquí no hace falta saltar! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Aquí sí hace falta saltar! ¡Ah! ¡Qué me mato! ¡Ven conmigo! ¡Es que soy! ¡Dios mío! ¡Si es que soy! ¡No! 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 ¡Que me caigo! ¡Aaah! ¡Que me ha caído tú! ¡No! ¡No! ¡Que te estaba viendo! ¡No! ¡He vuelto desde el principio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo que ser más rara! ¡Oh! ¡He vuelto desde el principio! ¡Pues venga! ¡Ponte a hacer lo tuyo! ¡Cuando llegue ya! ¡Es que no se puede hacer! ¿Cómo que no? Porque tú tienes... Se supone que tienes que subir ahí arriba. ¡Ajá! Y... No sé qué tienes que tomar. ¿Y qué pasa si me suicido otra vez? ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Ajá! ¡Me he tropezado! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡No puedo aguantar más! ¡No puedo aguantar más! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No aguantar más! ¡No aguantar más de los brumitos! ¡A ver! ¡Estoy muertísimo! ¡Dame la manita! ¡No, no! ¡Ay! ¡Que me cae el coche! ¡Socorro! ¡Ayuda! 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 ¡Cágeme la mano! ¡Sí! ¡Que me mueves! ¡No puedo! ¡Yo puedo aguantar más! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Agua! ¡Ya estoy agarrado! ¡Quitame la pierna! ¡No puedo! ¡Que me caigo! ¡Suéltate! ¡Suélta! ¡Mira! ¡Mi personaje está diciendo que no! ¡Mira! ¡Me la otra 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 otra! ¡No me quedé consciente! o sea que que me caigo venga vamos ayuda no puedo más que me muero que te suelte ya leche ahora eres mi prisionera la mano arriba y si no te mato o si no te 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 yo primero y ahora voy a llegar yo te voy a trolear otra vez corre 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 astronauta que me caigo corre astronauta corre astronauta corre corre astronauta he llegado he llegado hay niña una camioneta una camioneta me estoy moviendo me estoy moviendo me estoy moviendo me estoy moviendo yo creo que aquí no hay que venir no hay que venir hay que ir por el otro lado no me fastidia en lo que yo he dicho una y tres saltado como que no se puede llevará quítate que lo voy a hacer yo solo no porque si no si no yo no puedo ayuda que no llego que ahora mira mira dejamos a mí solo venga lo tuve y luego me te pego no te va a 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 te pego que no estamos fuera, fuera, fuera del tobogán fuera del tobogán no, si yo me pongo a ti tu padre dale al cuadrado a la guerra pero que no te ha ido ves como he llegado claro y yo que no pues ahí te queda yo me voy a mi caza uy ahí te queda no y di epa tres, dos no venga un árbol un árbol me quería colgar un árbol ah un árbol hola 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 suelta esa otra mano que ay es que me estaba cogiendo una cosa que yo me subo que yo me voy que no puedo ay que me he morido yo me quedo aquí abajo arriba abajo adentro para adentro y para afuera y para afuera y para todos los lados nuestra casa mi presión ahora hay que ver a mi casa no 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 eso que te voy a decir que esta no es nuestra casa pero como estamos muy cansados hay que descansa no esto es una casa de otra persona no lo conozco pero no sé quién es pero bueno cerramos la puerta para que sepa que estamos dentro no no hagan nada con el sofá que ha hecho el pobre sofá que no a mi sofá ni lo toque a ver tú rompe la sofá intenta romper el cristal con un cojín venga rompe el cristal con un cojín a la guerra guerra de cojines a la toma un cojín es más fuerte con cristal y espera pero altavoces y revelación toma me tira este revelación toma todo hay revelación río a tomas por saco la revelación revelación y a la de a ver a ver a ver a ver a ver ven 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 no y a garrity levanta las manos pero que no mira hacia atrás mira hacia adelante ahora mira para abajo mira para abajo mira para abajo que te he dicho que hay que hacer así para disfrutar de las vistas no a ver a ver ha visto que estoy yo como estoy hay que me mato adiós un árbol hay una rama socorro que me caigo socorro que me caigo socorro socorro no enseguida de verdad me he caído vamos a subir a la casa hoy vamos a pasarnos el nivel de una vez pero espera pero pero sin mí no te lo consiento vámonos porque como venga porque es que mierda que viene de otra corre 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 vete 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 no es que me quede ahora vuela que me va a dar hago voltareta en el aire menos mal que me dan los colchones para dormir quiero dormir pues nada chavales aquí despedimos el vídeo de hoy el episodio de hoy una aventura para dos antes antes de nada que no que quiero dormir en el colchón y yo aquí hola golpe de relavación estamos encarcelados en el siguiente episodio saldremos de este encarcelamiento porque tenemos la puerta bloqueada lo que hay por arriba el que no no hagan nada es para que vean que no hagas spoilers que no que el colchón no se tiene que acostar en mí yo me tengo que acostar ahora ya me ha acostado en el colchón bueno de una manera muy rara pero se puede consentir 3,2,1 hay espero que haya encantado el vídeo chavales que no al revés contra así bueno de igual bueno a ver lo único que tengo que decir que os suscribáis al canal para que no os perdáis ningún pero eso ahora tranquila que esto va muy emocionada suscribir a mi canal para bueno para suscribir a mi canal para bueno para suscribiros ya está dale a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo más de mi canal es verdad el reto de like para el próximo episodio 120 120 lado para otro episodio 120 120 120 170 vete caete anda hasta la próxima adiós